Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremenda palabra que le dio la respuesta Jesús a esta mujer. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. Y fueron palabras de Jesús, poderosas palabras. Muchas veces creemos en un Diosito. Es que mi Diosito, es que mi Diosito hace esto, es que mi Diosito hace el otro. Dios no es un Diosito. Dios es un Dios grande que puede dar vida en medio de la muerte. Y a lo mejor, es la primera vez que tú estás escuchando este programa y tú digas, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que va a dar vida en medio de la muerte? Jesús tiene todo el poder. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dice su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente necesitas creer en ese Dios poderoso. Solamente necesitas creer, pero realmente, que Él existe, porque Dios es real. Dios no es un mito. Dios no es alguien que nada más... Ajá, sí, un Dios no. Dios no es ese, el que está crucificado todavía no, porque Dios sí fue crucificado, vino y dio su sangre por nosotros, pero al tercer día resucitó, resucitó y se fue a sentar con el Padre Celestial. Es tremendo este mensaje que Dios te está dando en esta hora. Solamente necesitas creer en Él y creer que Él es real, que Él puede sanar tu enfermedad, que Él puede quitar lo que tú tienes en medio, que Él puede darte lo que tú piensas que no lo puedes tener, pero con Jesús todo lo podemos tener, porque dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Dios es real, amado hermano. Dios es real, amado amigo. Dios es real. Dios no es cualquier cosa. Dios tiene poder para hacer cosas grandes, hermosas y maravillosas, pero solamente Él quiere que creas, que no juegues a que hay un Dios, no, que creas realmente en Él, porque Él es real y verdadero, y Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, porque lo que Él te promete, lo cumple, así dice su palabra. Por eso Él dice con esas fuertes palabras, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Otro que dice Jesús, yo soy, ¿verdad? En San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ha habido mucha gente, ¿verdad?, que piensa que a través de ellos hay sabiduría, hay sabiduría, o puede haber salvación, pero aquí el Señor lo especifica, dice, yo soy el único camino que nos lleva hacia el Padre. Si preguntamos a muchos, a la gente, ¿quiénes quieren ir al cielo?, seguramente todos quieren ir al cielo, pero para ir al cielo hay un solo camino, el camino Jesucristo. El camino no es ningún hombre. Dice también, la palabra del Señor, que ni ningún otro nombre hay salvación, ¿sí?, porque no ha dado otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solo a través de Jesús. Nadie, nadie nos puede salvar, solo el dulce nombre de Jesús. El Señor dijo, ¿verdad?, que no, no tengan miedo, no se aturbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. Él se atrevió a decir, crean en mí, porque Él estaba seguro que Él es el camino, que Él es la única verdad y que Él es la vida. Por eso, mi amado amigo, hermano, que me estás escuchando, quiero decirte que para ir al cielo solo hay un camino, el camino Jesús. Tú debes aceptarlo, tú debes venir a Él, debes acercarte a Él, porque solo en Él está la vida. Y yo te aconsejo a que venga Jesús antes de que pueda ser demasiado tarde. Gloria a Dios. Así es. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En esos momentos, nosotros te invitamos para que tú tomes a Jesús como el pan de vida, como el que nunca te va a faltar lo que tú necesitas, como que nunca te va a hacer falta la economía, porque en Él vas a tener todo. En esta hora te invito para que tú lo reconozcas como la luz. Él es la luz del mundo. Aunque nosotros estemos en tinieblas, Él nos va a alumbrar porque Él es la luz del mundo. Él es la puerta. Y fíjate bien qué puerta es la que tú estás pasando o la que estás entrando. No hay muchas puertas falsas. Hay muchas puertas que te pueden ofrecer muchas cosas, pero al final te van y te llevan al mal. Pero Jesús es la puerta. Y Él te va a ayudar para que encuentres cosas buenas y hermosas. Jesús es el buen pastor. Él es nuestro pastor. Y si nosotros lo hacemos como nuestro pastor, nada nos va a faltar. Aunque andemos en valles de maldad, aunque andemos en cosas que estemos en peligros, Él no va a ser nuestro pastor si nosotros así lo aceptamos. Él es la resurrección. Él es la vida. Y aunque estén muertos, vivirán, dice su palabra. Porque Él es la resurrección. Él es la vida. Y vamos a tener vida por Él. Por Él tenemos vida. Tenemos que aceptarlo como el que Él es el camino. Que Él es la verdad y Él es la vida. Porque no vamos a encontrar otro camino mejor. Todos los caminos nos llevan al mal. Nos llevan de peor en peor. Pero Jesús nos está invitando en esta hora para que nosotros lo busquemos a Él. Porque Él es el camino. La cita bíblica, búscalas. Y empieza a meditar en la palabra del Señor. Y Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas. A lo mejor estás con hambre y sed de justicia. Y Dios es un Dios justo. Es un Dios real. Voy a hacer una oración en estos momentos. Padre celestial, en esta hora, Señor. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dado y nos has concedido poder dar a través de estos medios, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que tú abras el entendimiento de mi hermana, de mi hermano, del joven, del niño que nos está escuchando, del anciano. Señor, en esta hora, Padre celestial, abre su entendimiento, Señor. Y haz que ellos puedan ver qué es lo que tú quieres decirles en estos momentos, Padre. Oh, Dios, a través de esta palabra, Señor Jesús. Tú quieres que ellos reconozcan, te conozcan como el gran yo soy, como el gran Dios que eres, no como un diosito. Padre, en esta hora, yo te pido, Señor, por cada oyente, bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Y sobre todo, Señor, haz que esta palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de su corazón. Y que no lo echen en saco roto, Señor, sino que lo atesoren ahí en su corazón. Que lo mediten para que ellos puedan seguir adelante. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de los que me escuchan. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que están meditando en esta palabra, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido la unción de tu Espíritu Santo. Y que extiendas tu mano preciosa y abras el entendimiento, Señor Jesús. Para que pueda entrar esta palabra a sus corazones, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, hermano amado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y nos escuchamos para la siguiente. Amén. Estás en sintonía con Radio Júbilo. La radio en gozo. Este fue su programa, Mujeres Virtuosa. Llamanos a Cabin. 2-88-120-62-44 Mujeres Virtuosa. ¿Quién la hallará? Mi amigo no podrá. Nos estaremos escuchando en la próxima emisión Dios te bendiga. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Visita la página en Facebook. Exos cristianos. Los éxitos del ayer. Los éxitos del ayer. Los éxitos del ayer. Los éxitos del ayer. Y la variedad musical. Estoy mucho más en un solo lugar. Ahora nuestra estación está... Radio Júbilo. ...para toda la familia. Busca estamos dando más. Si has perdido el camino y andas en busca de dirección, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Solo tienes que declararlo como el salmista decía. Jehová, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo, capítulo 138, versículo 8. Radio Júbilo. Saluda y bendice al pueblo latino. Presente en Toledo, Ohio. Con más música cristiana. Mariachi. Si Cristo nunca pudiera, más con Cristo todo lo puedo.